En un segundo, combate al ambiente, cada uno en este caso bajando un kilo y medio el peso, tan solo hasta 51 kilos y medio, aquí les juntarán tres asaltos. Los equipos, cada uno, un equipo de descanso, entre los tres asaltos. Vamos a llamar ya a los siguientes, a las siguientes, en este caso, compañeros, rivales, desde el club una vez más, Training, Union, Media. ¡Me espera! Aquí la tenemos ya, Mary Estela, fuerte aplauso para ella, menos de 51 kilos y medio, para la esquina del programa y frente a ella, desde el club Training, Union, Team, María Estela. Aquí está María Estela, del club Training Team, esquina azul. Ambas competidoras van a disputar tres asaltos de dos minutos, con un minuto de descanso entre ambos. Menos de 51 kilos y medio cada una de ellas, mientras se colocan las protecciones oficiales. Retiramos del ritmo para que todos ustedes tengan una buena misión de este fantástico pase, de la segunda terapia, no sé, de cada uno. Los coals lo tengan presente con un minuto de descanso, eso sí, entre los tres asaltos. Vamos al centro, vamos al centro, vamos al centro. Preparadas ambas contra dientes, Eduardo Martín. Árbitro central les da las 100 mujeres para conectar este segundo bate. Vamos, vamos. Manos arriba, manos arriba. Manos arriba, manos arriba. Bien, bien. Mandímelo al pecho, María. Bien. Tranquila, Marín, tranquila. Acá va, compañero. Acá va, compañero. Bien. Marín. Tranquila. No tienes prisa. No tienes prisa. Eso! La patada, Marín. Vamos, ya. Tenemos arriba,인데요. Bien. ¡Las arriba, Marín! ¡Bien! ¡Bien! ¡Marín! ¡Muy bien! ¡El mido, Marín! ¡El mido, Marín! ¡El mido el puente! ¡El mido el puente! ¡Manos arriba, Marín! ¡El mido el puente! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, escúchame! ¡El mido el puente! ¡Con las piernas de atrás! Cuando te atacas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stop! ¡María! 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 ¡Mírame! ¡Sigue trabajando eso! ¡No saques otra cosa que no sea eso! ¡No! ¡Ya! ¡Lo que te he dicho! ¡Ando! ¡Fuerte! ¡Chicas! ¡Si nos cogemos es para volver! ¡Cuando quieras! ¡Ven! ¡Bien! a la ciudad ¡Italia! ¡Italia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiene Matos María! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Diez segundos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Por echa María! ¡Muy bien! ¡Marín con la mano de atrás! ¡Nidia! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Nidia con la atrás! ¡Vamos! ¡No! 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 A ver, estoy diciendo que no entres en la guerra, que ahí no se va. Para unirte la cara con ella. ¿A dónde vas? He dicho que patees con esta pierna y por qué no pateas. No has tenido una patada con esta. Segundo, chula. De espera, María Estrella. De la estación del último escenario. Segundo, pate, caldo, tercer y último asalto. ¡Vamos, Marinos! ¡Vamos, Marinos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez, Marinos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con la pierna atrás! ¡Qué bien! ¡Ya, patea! ¡Patea! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya! ¡Eso! ¡Los libros! ¡Los libros! ¡Los libros! ¡Qué ti ames! ¡Los libros! ¡Cógete! 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 ¡Otra vez, Into the conferencing! ¡Bien! ¡Patea! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Sigue! 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 ¡Sigue Marinya! ¡Sigue Mar nicht! ¡Sigue! 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 ¡Sigue Mar anxiety! ¡Sive! ¡Siube! ¡Siube! ¡Apocionante final en este segundo combate! ¡Qué emoción hasta el último momento! En este segundo combate donde ambas deportistas han demostrado que tiene un nivel excepcional y el resultado del verdicto final de los jueces ha sido ganadora de esquina ¡Azul, María Estrella del Club Dragon Unit Team! ¡Apocionante final en este segundo combate! ¡Apocionante final en este segundo combate!